Pues mi querida Karime, definitivamente hoy el medio del espectáculo se viste de luto, ¿no? Hola, el fallecimiento de la señora Rebeca Llores. Ay, no sabía, no me digas eso. No hagan esas cosas. No sabía, no sabía. ¿Cuándo falleció? Sí, en la madrugada del día de hoy. Ay, no sabía, lo siento mucho, no sabía, no tenía, pensé que me ibas a decir por este. El señor Tarso, que también es una lamentable pérdida, pero no sabía, a mi re de precio. Una mujer luchadora, una mujer inalcanzable, una primera actriz. Yo la quiero mucho, yo la quería, no sabía. ¿No tenías la oportunidad de trabajar con ella? No, pero la conocí, la conocí. Una vez íbamos a hacer una obra de teatro, ya no se pudo, pero la quiero mucho y lo siento muchísimo. No sabía, siento mucho escuchar esta noticia. Además, una mujer que siempre luchó, ¿no? Una mujer que siempre entregó en cada papel, pues toda esa energía y toda esa grada. Sí, maravillosa actriz, maravillosa actriz, persona, todo. Le doy el más sentido, pésame a su familia y pues que descanse en paz. ¿Me dejaste en shock? No tenía idea. Lo más importante y la reflexión que nos queda es, pues, vivir cada momento y cada día, porque pues nadie tiene la vida contada, ¿no, Karina? Exactamente, es este, no sabemos, a veces se nos olvida que, como dices, ¿no? Que no tenemos la vida comprada y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, así que hay que vivir el presente, amar mucho, mucho, mucho a nuestros seres amados, a nuestra familia, a nuestros amigos, dar lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión en tiempo presente, porque uno nunca sabe. Sí, mi querida Rebeca, que descanse en paz y, ay, no, me dejaste ahora sí en shock. Qué triste noticia, pero bueno, los amo mucho, les mando muchos besos y muchas bendiciones. Gracias. Gracias.